Y bueno chicos, hoy no puedo hacer ninguna intro espectacular, como ya visteis ayer en mi Instagram y Stories, me han operado por primera vez. Ha sido una operación de apendicitis, es una operación pues bastante normal, que se hace a muchísima gente, le pasa a mucha gente, pero es una operación que si no pillas a tiempo, se puede complicar bastante. No solo voy a hablar de la operación obviamente, porque mucha gente se la ha hecho, muchos de vosotros la tendréis hecha de hecho, voy a hablaros también de Tortilla Land y un poquito de FIFA 22, de la Beta y algunas cositas. Primero de todo, os voy a enseñar cómo he quedado. Bueno chicos, allá vamos, tampoco se ve nada, como vais a ver, tengo la tripa un poco como hinchada, estoy un poco ahí hinchado de la tripa, y ahora la apendicitis no es como mi hermana, mi hermana que tenía una rajita por aquí, o se hacía antes. Ahora te meten como tres tubos, una cámara, no sé qué movidas, yo no lo quise ni saber, pero bueno, ahí se me han quedado tres zonas de grapas espectaculares. Bueno chicos, os pongo gameplay de fondo, no puedo hablar muy alto ni gritar, espero que lo entendáis, tengo ahora mismo la zona de la tripa un poco jodida, y no puedo hacer fuerza ni siquiera para hablar. Todo empieza el lunes, yo el lunes noto como un pinchazo en la zona del abdomen, por debajo del ombligo, un pinchacito, digo bueno, estuve hace dos semanas malo, digo a ver si otra vez me estoy poniendo malo, a ver si se me pasa, tal. Pero yo bueno, fui al gimnasio, hice espaldas y ningún tipo de problema. Llega el martes y el mismo pinchazo. De hecho esos dos días le dije a mi entrenador personal que los calentamientos, que lo hacemos muchas veces ejercicios más en el suelo, y dije vamos a hacerlo arriba porque no me encuentro bien del estómago. Luego llega el miércoles, que descansé del gimnasio, y el dolor en el estómago, lo que me rayó es que era exactamente igual que el lunes y el martes, no había ido a menos. Entonces, digo, esto es muy extraño. Además luego por la tarde fui con Noe a tomar algo y no tenía mucho apetito, que es algo raro en mí, siempre que vamos a tomar algo, pues como bastante, no tenía apetito, me empezó a doler la cabeza y dije, bueno, igual es que me está dando algo con la ola de calor y tal. Pero la noche, chicos, fue dolor de cabeza y temblores constantes. Toda la noche temblando, despertándome. Y bueno, pues ayer, me fui a... ayer jueves, me fui después de pasar ese mal miércoles por la noche, me fui de urgencias al hospital a las 12 de la mañana, me acompañó Noe, y me empezaron a decir que qué me pasaba el médico. En ningún momento pensó que fuera COVID, porque me hicieron otras pruebas, me hicieron análisis de sangre, análisis de orina, y después de esos dos análisis y ver lo que me dolía, me dijo, esto puede ser apendicitis. Y yo, joder, no me jodas que eso es operación. Me pasa el TAC, y después de hacer el TAC, ya eran las dos y pico, después de tanta prueba y tanto esperar, me dice, efectivamente esto es apendicitis, un apendicitis leve, pero que hay que operar y te podemos operar hoy. Yo, que nunca me he operado, pues me entró un poquito ahí de... un poquito un nerviosismo, ¿no? No una cosilla, ¿no? Pero bueno, hay que pensar que apendicitis es una operación muy típica, muy normal. Conoceréis... seguro que conocéis a cualquiera que tiene esa operación. O sea, que tampoco es nada del otro mundo. Lo que pasa es que yo, como nunca me he operado, pues me da un poco de cosa eso de que, sobre todo, de que te duerman por la cara. Te ponen algo aquí y de repente te duermes. Eso me daba un poco de cosa, en plan, bueno... Lo bueno es que como iba a entrar, luego me estuve esperando hasta las cuatro y media o así, no me pillaron ya. Me puse la bata, me desnude entero y me pusieron una cama. Me subieron arriba a la zona ya para operar y a mi lado había un chaval que le iban a operar la rodilla. Cuando viene el médico y me dice, ¿cómo te llamas? Digo, Mario. Y me dice el chaval de al lado, ¿pero tú no serás Mario el youtuber? Efectivamente. Y de repente el médico dice, ah, pero que eres Mario, no te habéis reconocido. Bueno, digo, somos tres personas aquí, me reconocen dos. Esto es un canteo ya. Pero bueno, yo estaba un poquito tenso y ya me pasan dentro. La persona que me hizo esto, la doctora que me operó, la verdad que muy simpática, me dijo, tú piensa en el Caribe. Y ya está. Y me puse una cosa aquí y a tomar por culo. Y es que no te va a enterar de nada. La verdad es que reconozco que la operación no es nada. Luego realmente es como una siesta, te despiertas. Me desperté como drogado, pero con muchos sueños sobre todo. Y nada, pues ahí esperando. Mi padre le hice que viniera con su mujer y con Sergio desde el pueblo. Vino mi padre ahí. Le dije que no hacía falta, pero bueno, se vino. Vino mi madre y Noe, que estuvo todo el rato esperando la habitación. Pasé a la habitación y bueno, pues ya tenía esto puesto, que luego ya me lo he mirado esta mañana. No me lo había visto desde ayer. Me empezaron a poner medicamentos en la cama. Y bueno, pues lo típico de una operación. El doctor me dijo que por suerte era leve, lo habíamos pillado tiempo, pero que ya se estaba infectando. Así que este vídeo no es en plan, oh, por cierto que la han operado, porque es una operación muy típica. Es un vídeo para que vosotros, si tenéis alguna dolencia o cualquier cosa, intentéis ir siempre al médico. Porque este tipo de cosas, si lo dejáis un tiempo, se puede complicar bastante. Tengo que decir que los comentarios que me habéis dejado en Instagram son tremendos. Me ha escrito, tengo aquí que me ha escrito futbolistas como Marcelo, youtubers como Grefg, Auronplay, Willyrex, Kiko Rivera. Tengo aquí que me ha escrito Pedrerol, me ha escrito Reguilón, Eric García. No sé, un montón de gente que me ha escrito, que yo le agradezco. Y a Sports también me ha escrito. Aquí tenéis, por ejemplo, a Marcelo. Acabo de ver esto, tío, que recuperes rápido, bro. A Barça o grande. Qué grande, qué grande, Marcelo. Me han estado despertando cada muy poquitas horas para ponerme más medicamento. Lo de mear en una botella lo he llevado fatal, porque primero no podía hacer fuerza. Segundo, mear en una botella no es agradable. Os digo que no es agradable. Y he pasado una noche que no he dormido mucho, la verdad. Y esta mañana me han dicho que los puntos que tengo, las grapas estas que tengo aquí, hasta dentro de unos cuantos días, un par de semanas casi, no me las voy a poder quitar. Que es un poco coñazo. Y que la recuperación, voy a tener que estar un mesecito olvidándome de gimnasio, olvidándome de ir a correr o olvidándome de ir a jugar fútbol. Así que aquí, en casa, tan tranquilo. Bueno, es decir que por la noche se quedó mi madre, porque había un sofacito y luego había un sillón. Pues el típico sillón que hay en las habitaciones. Y Noe se quedó a dormir también, cuando le dije, no hace falta que está mi madre, tal. Noe ha estado desde el primer momento ayer, a las 12 de la mañana que me fui con ella, hasta ahora que se está echando una siesta aquí. Ha ido a ayudarme también a comprar la medicina y hacer un poco, pues compra de comida para que tengamos ahora. Ha estado toda la noche durmiendo en el sillón, así que Noe se ha aportado de 10. Noe, te quiero. Porque mis padres, es que mis padres siempre están ahí, a mis padres no hace falta que les diga nada. Y a mi familia, a mis amigos y a todos vosotros que me habéis puesto un montón de mensajes, mil gracias. Y realmente eso, el vídeo sobre todo es, si tenéis algún dolor o algo, pues que intentéis acudir a un médico, porque nunca se sabe, ¿vale chicos? Si esto, por ejemplo, yo pienso que es un dolor o un pinchazo de ahí, que es un dolor de tripa normal, y lo dejo, si avanza, se infecta, se puede convertir en una operación muy complicada, pero complicada de nivel de a vida o muerte, o sea que, cuidado. Lógicamente, si fichamos a Mbappé, yo intentaré ir o a la presentación, o a grabar algo con él, como hice con Hazard, o algo, tranquilidad. Que yo, moverme, puedo moverme. Lo que no puedo es ya correr o tal, de momento, pero tranquilos. Nah, si es que Mbappé no va a venir. No va a venir, si es que no va a venir. ¿Qué ha sido lo primero que he hecho cuando he llegado a casa hoy, después de la operación de ayer? Ponerme la beta de FIFA 22, perdón chicos, soy lamentable, o sea, lo primero que he hecho es sentarme aquí, probar la beta, he jugado con unos bronces, con Hewminson de alquiler, y he ganado un pavo que tenía todos de oro, recién operado, o sea, ese pavo es cojísimo. Espero que sepáis que de la beta nos puedo decir si me gusta, nos puedo enseñar imágenes, nos puedo enseñar vídeos, no os podemos enseñar absolutamente nada, ni comentar nada sobre la beta, porque EA lo ha decidido así. De momento, chicos, chitón. Así que nada, sobre la operación, que es una operación, si lo pidas a tiempo, sencilla, que luego mirad al día siguiente, yo ya estoy en casa, para los que tengáis que operaros de esto, de apendicitis, que es una cosa muy normal y que no tengáis miedo. Nos vamos al tema Tortillaland, que mucha gente me dice que qué pasa, que por qué no estoy en Tortillaland. De Tortillaland me habéis hecho hasta memes. Cada vez que Tortillaland tuiteaba algo, la gente decía, que entre Digimario. Claro, me habéis puesto en un aprieto, porque todo el mundo poniendo cada Twitch, mencionad a Digimario, meted a Digimario. Cuando quedaban dos o tres personas para entrar en Tortillaland, meted a Digimario. Bueno, pues que sepáis que a Tortillaland, Digimario fue invitado. Bueno, Auron me escribió y claro, Tortillaland, ¿qué es? Es Minecraft, mi canal es de FIFA. Yo las series que he hecho, Rust, estuve a tope hasta que en el FIFA salieron los Totti, que es una semana muy importante para mí, pero yo creo que en Rust, el tiempo que estuvimos con Jagger, con el equipo de Auron, lo pasamos muy bien y estuvo guapo. En GTA, Marbella Vice, chicos, he hecho como 30 episodios. Yo creo que me lo he currado para no ser FIFA también. En una etapa donde FIFA ya en marzo empezaba a decaer, pues también estuvimos a tope. La única serie en la que no pude estar fue la de los dinosaurios. La de Arcadia, porque el ordenador no me iba. Y segundo, porque en realidad el juego prácticamente ni lo entendía. Así que esa serie hice el primer episodio y dije, mira, yo no puedo jugar a esto, chicos. Lo veis en ordenador, tampoco entiendo el juego, pues prefiero salirme de la serie y ya está. Así que Tortillaland llegaba en un momento de agosto, que es verano, que yo el año pasado, por ejemplo, en agosto me fui algún día más a la playa. Pues claro, si me pillan verano, le empecé a preguntar a Auron, oye, ¿esto cuánto dura? Le hice algunas preguntas, ¿cuándo empieza? ¿Cuánto dura? No sé qué. Y claro, Auron, creo que lo dijo en un directo, como que no quiere tantas preguntas. Si te invito a Tortillaland, pues entras y ya está, que está todo el mundo deseando entrar. Yo, como no llevo un canal, chicos, que sea de variedad, de muchos juegos, pues hice preguntas, obviamente, para ver un poco lo que duraba. Pero fijaros, al final prácticamente no hubiera podido, porque yo no puedo estar ahora mismo con esto, empezar un directo de 7-8 horas. Que por suerte me ha pillado ahora, ¿eh? Que cuando esté FIFA 22 y cuando esté todo lo nuevo de FIFA 22 voy a estar ya más a tope. Pero ahora mismo justo, pues mira, me ha pillado una etapa que tengo que reposar un poquito más. Y mira, me ha venido hasta bien no entrar en Tortillaland. Pero que sepáis que estuve invitado, pero que mi canal es de FIFA y ahora estamos en agosto y estoy descansando de los directos, como sabéis, y no me venía en un buen momento. Y entre que le he hecho muchas preguntas a Auron y tal, pues Auron se ha rayado y ya está. Y entonces ha dicho, pues mira, vamos a invitar a los que quieran entrar sí o sí y a Mario lo dejamos pues para otro momento y ya está, no pasa nada. Pero muchas gracias a todos los que queréis que entrara, porque me habéis avasallado mensajes de que entrara en Tortillaland todo el día. Me está empezando a doler la cabeza, chicos. Voy a, cuando acabe este vídeo me voy a, me voy a sentar un poco ya, ¿eh? Vamos ahora sobre FIFA 22, que tenemos novedades, chicos. Las promesas, los One to Watch. Han confirmado ya a Alaba. Ya sabéis que los One to Watch son cartas que cuando sacan un IF, por ejemplo, si Alaba tiene media 85 y saca un IF, pues lo mejoran de media. Pero este año con las promesas van a hacer otra cosa. Como veis aquí en azul, en FUT22, los jugadores promesas también recibirán una mejora de más uno en todas las stats si su equipo gana cinco de sus siguientes diez partidos de liga a partir del 1 de octubre. O sea que si el Madrid, a partir del 1 de octubre, de diez partidos gana cinco, que puede ser perfectamente, Alaba va a subir un punto más en todo adicional. Bueno, Alaba y todos los jugadores que pongan. Otro apunte sobre FIFA. Team of the Week Prediction hizo una votación de los canales o cuentas preferidos de FIFA de la comunidad española y me habéis votado a mí como el primero. Así que simplemente quería agradeceroslo, que siempre estéis ahí, que si pensáis en un canal de FIFA, que sea el mío y que en FIFA 22, chicos, lo vamos a reventar otra vez. Como veis, pese a esto, no voy a dejar de hacer vídeos. De momento hoy, que es el primer día después de la operación, es normal que esté así un poquito más calmado, pero poco a poco me iré encontrando mejor. De hecho, mañana me gustaría hacer directo, aunque sea reaccionando al primer partido de Liga del Madrid contra la VES, pero ya veré, a ver cómo estoy primero y luego sería un directo un poco raro, porque tampoco podría ponerme a gritar o a saltar. Sería extraño. Ya miréis en los comentarios qué queréis, si queréis que lo haga o que descanse. Y nada, amigos, muchas gracias a todos por los mensajes de apoyo. Estoy bien, es una operación muy sencillita, por suerte, que lo hemos cogido a tiempo. Y ya está, ¿vale? Así que nada, a lo mejor nos vemos mañana en directo o próximamente, porque los vídeos no voy a parar de hacerlos. Me tengo que sentar aquí y tal, simplemente un poco de tranquis ahora, primeros días. Pero en un mes, en dos semanas yo estoy aquí gritando y saltando. Un abrazo, chicos, y gracias a todos.